Y apretamos entre. Ahora elegimos noción número 6, que es la tu bienito primario. ¿Está? Si tocamos entre, otra vez entre. ¿Cómo te llamas? Bueno, corriges con esta flecha, ¿ves? Traes para acá, con esta otra borra y arreglas, ¿está? Ahora traes con esta flecha, traes el cursor para acá, el libro es... Le das espacio con esta barra y si apretas, ¿está? Apretas acá, apretas ahí, ¿está? Ahora trocas esta técnica, ven acá, acá. Mira, mi amor, mira acá, en la biblioteca, mira lo que tú escribas. Ahora sí, el libro es... Estamos en el centro de informática de la escuela número 3. Vamos a charlar con el maestro, ¿a quién le pedimos que se presente a los televidentes? Bueno, yo soy el maestro Pablo Silva, soy maestro coordinador del centro, que trabajo en el horario de la tarde, junto a dos maestras, la maestra Anísa Toledo y la maestra Ida María González. En el horario de la mañana, como ustedes ya saben, también trabaja la maestra Ascripta, María de Lourdes Galle, y la maestra Silvia Riet. Bien, ¿qué alumnos tenemos en este momento? ¿Es una clase, un mismo nivel o tenemos más de un nivel en este momento? Bueno, en este momento está trabajando la clase de segundo A, que trabaja justamente en el turno vespertino. Está la totalidad de la clase, es decir, que son todos niños del mismo nivel. Bueno, y están trabajando en una de las sesiones semanales, porque ellos trabajan por semana dos días. Cada clase dos veces a la semana. Exactamente. Un día ellos trabajan estrictamente en el programa VEST, que es un programa de matemáticas, y el segundo día trabajan en proyectos, coordinando con el trabajo que el maestro hace en la clase, nosotros lo complementamos aquí en el centro. Es decir, que en la totalidad trabajan dos veces a la semana cada clase. ¿Podríamos detallar entonces qué tenemos en cada monitor en este momento, con la ayuda de la cámara? Bueno, mirá, aquí el primer programa que está trabajando esta niña es el programa CLIC. Es un programa muy interesante de origen español, que sirve para trabajar con imágenes, sirve para hacer rompecabezas, sirve para hacer sopa de letras, crucigramas. Es decir, todo siempre relacionado con lo que los niños estén trabajando en la clase. Ahí, por ejemplo, ella recién acabó, terminó de armar el rompecabezas. Entonces le aparece un mensaje final en la pantalla. No sé si tiene interés que le muestre cómo funciona. Este, con permiso. Acá, por ejemplo, aparece el rompecabezas desarmado. Entonces, con este equipo que se llama mouse o ratón, vamos colocando la flechita sobre la pieza que queremos mover y después la colocamos en el lugar que se desea. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que se va armando hasta cumplir la totalidad. Y ahí, al final, aparece un mensaje, que puede ser un mensaje, ese que está escrito ahí, o un mensaje de felicitación, por ejemplo. Lo interesante de esto es que se puede trabajar con distinta dificultad. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que trabajamos con un rompecabezas de cuatro piezas. Pero, por ejemplo, se puede trabajar con rompecabezas de menos o más piezas. Acá, por ejemplo, yo puedo aumentar el número de piezas. Me imagino que eso varía un poco también con el nivel, con la clase que se esté trabajando. Exactamente. Para eso es, por ejemplo, ahí quedó armado un rompecabezas de diez piezas, que sería para una clase ya mayor. Se pueden trabajar hasta con cincuenta piezas, dependiendo de la dificultad del grado, ¿verdad? Aparte de esto, por ejemplo, en este programa, se puede trabajar con mapas. Tiene una programación muy interesante. Con mapas. Ahí vamos a colocar, acá, por ejemplo. Aquí te aparecen lugares del mundo y aparece un mapa. Entonces hay que establecer la correspondencia. Por ejemplo, Perú y marcarlo aquí en el mapa. Si está correcto, se va borrando el lugar y va desapareciendo también el nombre. Hasta completarlo y también aparece un mensaje de felicitación. ¿No ofrecen mayores dificultades en el aprendizaje para los niños? De ninguna manera, al contrario. Y lo que notamos siempre es que los niños tienen mucha facilidad al manejar este tipo de aparatos. Mucho más, de repente, que nosotros mismos, ¿no? Además, nos imaginamos que el atractivo visual es mayor aún que un pizarrón común. Ah, lógicamente. Fíjate que, por ejemplo, ahora vamos a ver un programa de escritura de textos, por ejemplo, que el niño tiene la oportunidad de escribir y si tiene algún error puede corregirlo. A diferencia del cuaderno que tiene que borrar y quedan los borroneos. Entonces, representa una cantidad de dificultades que acá no aparecen, al contrario. Son estímulos, incentivos, ¿verdad? ¿Qué le puedes pasar al otro programa? Este programa, por ejemplo, que estamos trabajando es el programa BEST, que es un programa de matemáticas. Este programa trabaja individualmente con cada niño. Como ustedes pueden ver, acá arriba aparece el nombre de la niña que está trabajando y aparece una cantidad de códigos entre ellas, la sesión. Es decir, ella está trabajando en la sesión número 8, por ejemplo. Y todo esto, lo que ella va haciendo, se va registrando. Al final, cada cuatro sesiones de trabajo, nosotros sacamos un informe que le proporcionamos al maestro y en ese informe aparece el nivel en el que está ese niño. Si está por encima o por debajo del nivel promedio de la clase. Es decir, que este programa permite trabajar prácticamente todos los contenidos de matemática del programa. Permite trabajarlo en forma individual, es decir, de acuerdo al nivel real que tiene cada niño. Una cosa notable, estos niños son de segundo, por ejemplo. En segundo año todavía no se ha trabajado multiplicación, recién están empezando. Sin embargo, hay niños que ya saben de la casa, de repente, multiplicar, que los padres les han enseñado. Vienen acá y la máquina le pone cuentas de multiplicar. Y ellos, algunos saben, entonces, el programa le sigue poniendo ejercicios cada vez más difíciles. Es decir, que va graduando la dificultad de acuerdo a lo que el niño puede hacer. Es un programa de origen israelí que fue hecho por un uruguayo, el matemático Luis Ossin, que justamente trató de trabajar con niños que provenían de distintos lugares y tenían distintos conocimientos en matemática. Entonces, por eso tiene todas esas aplicaciones. Estos dos programas que hemos visto, vuelcan su información a la impresora. Exactamente. Como ustedes saben, nosotros tenemos una red de computadores. Es decir, que todas estas máquinas están interconectadas. Y están conectadas a aquella máquina que aparece al fondo con un puntito rojo, que es el servidor. Es como el cerebro de la red. Entonces, cuando de aquí nosotros queremos imprimir algo, le damos la orden a la máquina y esa orden va allá al servidor y el servidor ve si está libre la impresora para imprimir y de ahí saca entonces la copia. Quiere decir que el servidor es el cerebro que maneja todo el funcionamiento aquí dentro. Por ejemplo, ahora, si ustedes ponen atención, la maestra está trabajando con un texto y ya algunos niños están imprimiendo ese texto en la impresora. ¿Podemos seguir entonces con el próximo programa? Muy bien. Este otro programa que está acá es el programa MEP, que significa Mi Editor Primario. Es un editor de textos muy sencillo que permite al niño escribir un texto sobre determinado tema. Por ejemplo, la maestra en este momento le está explicando que tiene que hacer una corrección. Es justamente una de las posibilidades que tiene el editor de textos. Es decir, el niño se equivoca, puede borrar solo la palabra que está equivocada y escribirla nuevamente. Después de esto, se puede imprimir allá y el niño se la lleva para la clase. Lo puede pegar en su cuaderno, lo puede revisar, al otro día viene. Y si tenía algún error que no corrigió, lo puede corregir de nuevo. Así que tiene muy amplias posibilidades, ¿verdad? Para la parte del lenguaje de expresión escrita sobre todo. Así que aquí se trabaja entonces en este programa, es escritura y lectura, propiamente dicho. Ahí está, como tú lo dijiste, expresión escrita. Por supuesto que también está involucrada la expresión oral. Está la ortografía, conocimiento gramatical. Es decir, que se pueden juntar una cantidad de actividades en esta actividad. Nosotros, por eso mismo, estamos trabajando en proyectos con los maestros, en los cuales nosotros tomamos un tema. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar sobre la Copa América. Entonces, ese va a ser el núcleo temático, generador de una serie de actividades. A partir de ese tema vamos a escribir oraciones, vamos a de repente trabajar algún tema en ortografía, alguna dificultad específica. Es decir, de una actividad se sacan una serie de actividades. Se genera una serie de actividades que se pueden trabajar acá. Pasamos al próximo. Bueno, en las demás máquinas, nosotros estamos también con el programa MEP. Como ustedes pueden apreciar allá, los alumnos ya terminaron de trabajar y están imprimiendo. Y acá, por ejemplo, en esta, acá aparece una máquina donde finalizó la sesión de BEST, es decir, del trabajo con matemáticas. Vieron que aparece un mensaje, dice adiós, y dice el nombre de la niña que estuvo trabajando. Has completado la sesión número 6, y durante la sesión se te presentaron 27 ejercicios, contestaste correctamente a 19 en el primer intento, y a 3 ejercicios en el segundo. Y ofrece un resultado del trabajo. Exactamente. Aparte del resultado que después se puede obtener a través del informe que se le entrega al maestro, que sale en la impresora, ¿verdad? Maestro, hacemos una pausa acá y pasamos a la impresora a mirar. Maestra directora, buenas tardes. Estamos junto al maestro Pablo Silva, que nos está dando muy buenas explicaciones con respecto al funcionamiento del centro. Pero nos gustaría que usted hiciera alguna apreciación de la utilidad que se sabe, de más ya, la alta utilidad que tiene, pero nos gustaría una apreciación suya sobre esto, sobre la utilidad de este centro, no solo para los chicos, sino para sus familias, para la propia escuela. Bueno, es de mucha utilidad este centro. Estamos recién en pañales, se podría decir, porque recién hicimos un proyecto común, y estamos apoyándonos mucho en la enseñanza, en todo lo técnico docente, en la parte informática con los niños. Estamos en principio, pero es de mucha utilidad para la escuela. ¿Los padres han venido, se han interesado por este trabajo? Sí, los padres han visitado. Lo primero que se hizo fue interesar a los padres en el funcionamiento de la informática, y cómo, para qué finalidad tenía. Y los padres han venido, ese es el primer paso que se hizo. Fue esto. En cuanto al propio personal docente, ¿está a gusto con este tipo de trabajo? Porque son distintos los maestros que editan la clase acá en informática, que en el propio salón, ellos entienden de que es positivo, que es útil. Ah, los maestros en ese sentido, están muy interesados, porque a la enseñanza le tenemos que dar algo nuevo. El niño ya no quiere, se ve que tiene otros principios, ya ve otras cosas, y necesita otra. Para apoyar la enseñanza didáctica, tenemos que apoyarnos en otras cosas. Y esto es de mucha utilidad. En el aula ha sido de mucha utilidad. Se está, como les dije al principio, se está recién empezando todo esto, pero estamos haciendo con los estudios, y como vamos a ver después, cómo se instrumenta, cómo se está instrumentando, y pensamos que para nosotros es de gran apoyo. Incluso se sabe de que en el futuro se podría ampliar la acción del centro, o sea, que fuera para las demás escuelas del medio, y también para alguna otra de la región, rural, incluso. Sí, eso nos interesa mucho. Esta escuela está acá, el centro acá, pero lo que se quiere es que se vaya a las otras escuelas, que es de mucha utilidad a los otros niveles de la enseñanza. Queremos que vaya, que se va a ir. Quiero complementar, esta semana justo empezamos con visitas de la escuela 124, ya vinieron niños, ahora la semana que viene van a venir niños de la escuela 92 también, y aparte han venido a escuelas rurales, la escuela de Masoyer estuvo visitando en dos oportunidades, y de a poco vamos a ir invitando a las otras escuelas de la zona de influencia para que se vayan acercando. También mantuvimos contacto con la gente de la escuela nocturna, estuvimos conversando con la maestra, y van a venir los muchachos también. También vamos a mantener contacto con la directora de la escuela especial, es decir, que vamos a tratar de acercar a todos los centros de enseñanza de acá, de Tranqueras y de la zona de influencia, para que puedan participar de esto. Bien, ahora seguimos entonces, maestro, agradeciendo a la directora, seguimos con los detalles técnicos, explicando un poco más sobre el trabajo de la impresora, del servidor, y también del escáner, que entendremos que es algo muy interesante. Bueno, mirá, en cuanto a la impresora, los equipos son muy buenos, una cosa que quería decir antes, contamos con computadoras IBM, la red toda es IBM, y aparte tenemos impresoras Epson, que son de la mejor calidad, son máquinas muy potentes, que permiten imprimir una gran cantidad de copias. Acá, por ejemplo, ustedes ven que se activó la impresora, está saliendo una copia en este momento, de alguna de las estaciones en las que están trabajando los chiquilines. Es decir, que todo el trabajo que hacen allá, se centraliza a través del servidor, y luego sale en la impresora. Acá, por ejemplo, nosotros sacamos la copia, con lo que los niños escribieron, luego la recortamos y se la entregamos a ellos. Si quieren, si quieren, pueden sacar más de una copia de cada trabajo, se pueden sacar dos o tres, de repente una copia para el maestro, o a veces cuando trabajan en pareja, acá es muy importante el trabajo en equipo, es decir, a pesar de que, por ejemplo, en matemáticas el trabajo es individual, en la otra parte, en la parte, por ejemplo, de textos, de escritura de textos, se trabaja mucho en equipo, se trata que los niños elaboran los textos conjuntamente. Entonces, después, cuando se hacen las copias, se hacen, si el equipo es de dos, dos copias o tres copias. Hemos visto que los monitores son color, las impresoras son blanco y negro. Blanco y negro, sí, sí, en eso tenemos una limitación. Un poco de explicación ahora sobre el manejo del escáner, es posible. ¿Cómo no? El escáner es un equipo que permite levantar imágenes, es decir, básicamente esa es su función. Nosotros podemos colocar acá, les explico muy sencillamente, un libro con un mapa, por ejemplo, un atlas con un mapa, ahora que estamos, por ejemplo, pensando en trabajar sobre la Copa América, colocamos aquí, encendemos el escáner que está conectado a una estación, en este caso, a esta estación, y de ahí se levanta la imagen. ¿Qué significa eso? Levantar significa que esa imagen va a aparecer en el monitor de ese computador. Luego, esa imagen se puede utilizar en un programa. Por ejemplo, podemos trabajar con el niño para que reconozca departamentos del Uruguay. Entonces, a partir de esa imagen que levantamos, la podemos ir modificando, le podemos agregar nombres, le podemos marcar puntos, por ejemplo, las ciudades. Así que el niño puede trabajar después en el computador con esa imagen que fue levantada ahí. Pero esa imagen que fue levantada, como usted dice, desde acá, ¿queda grabada en el disco de la máquina o temporariamente, únicamente queda? Claro, es decir, nosotros cuando hablamos en computación siempre utilizamos un término que es unidad de entrada. El escáner es una unidad de entrada, así como es el teclado. Entonces, esa información que entró a través del escáner, en este caso, puede ser, por supuesto, archivada, que es una de las funciones que puede cumplir el procesador. Es decir, que puede archivar esa imagen con un texto. Es decir, conjuntamente con la imagen a la imagen se le puede asociar un texto o se le puede asociar un programa de aprendizaje, por ejemplo. El niño puede ir aprendiendo, por ejemplo, los departamentos del Uruguay son 19, ¿no? Entonces se le va presentando con color Rivera. Aparece con color Rivera. Después aparece con color Tacuarembó. Es decir, que se va utilizando eso que fue levantado en distintas modalidades, distintas cosas, ¿no? Nos imaginamos entonces la múltiple utilidad que tiene el escáner para llevar entonces información hasta los discos de las máquinas. Claro. Ahora, por ejemplo, no se los puedo mostrar porque le está faltando una lámpara que vino quemada, la lámpara vino mal, entonces el técnico se la llevó para reemplazarla. En esta semana tal vez la tengamos funcionando porque es de mucha utilidad. Ahí lo necesitamos justamente en el proyecto este que hablábamos de la Copa América. Necesitamos muchísimo eso. Necesitamos imágenes, ¿no? Bueno, maestro, lo felicitamos por toda esta actividad. Le agradecemos su tiempo y sus palabras y estamos a las órdenes para difundir este tipo de cosas tan lindas toda ocasión que podamos arrimarnos por acá. Le dejamos el micrófono para su saludo final o alguna otra cosa que quiera agregar que crea utilidad, algún mensaje a los padres o a los vecinos o a sus colegas mismos que quiera hacerlo a través de la cámara. Bueno, en primer lugar queremos decir que este centro de informática si bien funciona en la Escuela 3 es un centro de tranqueras. Es decir, por una cantidad de circunstancias de repente le dedicamos un poco más de tiempo a los niños de esta escuela porque hay que hacer un trabajo sistemático, ¿verdad? Tampoco se puede salir a improvisar y, por ejemplo, traer una semana a unos niños, otra semana a otros. Hay que cumplir un trabajo que tiene cierta sistematización. Ahora, el tiempo que nosotros podemos hacer para que vengan a otras escuelas lo estamos haciendo. Inclusive, estamos dedicando los días lunes solo para las visitas. Es decir, que los niños de acá no trabajan. El maestro nos estaba diciendo de la importancia de que acá están visitando otras escuelas este centro. Exactamente. Eso es lo que queremos ampliar, como tú mismo dijiste hoy. La idea es que este centro se vaya abriendo porque incluso el programa INFE 2000 del cual depende este centro tiene esa idea de que los centros de informática educativa se vayan abriendo en abanico y que vayan atendiendo la zona de influencia. En este caso nosotros atenderemos y estamos atendiendo ya a las escuelas de acá de Tranqueras y también a las escuelas rurales que están en la vuelta. Por eso les queremos decir a los maestros rurales que todavía de repente no hemos conversado con ellos a veces porque todos andamos corriendo siempre y no nos encontramos de que de la manera que puedan se acerquen a nosotros y que nos digan bueno, queremos visitar podemos venir tal día entonces a pesar de que estamos dejando al lunes para la visita le podemos arreglar otro día de alguna manera es decir queremos darle todas las posibilidades para que puedan participar también de esta actividad porque consideramos que es muy importante primero para que los niños se acerquen a las nuevas tecnologías por un lado por otro lado para que el maestro pueda complementar su trabajo de clase con esta herramienta valiosa Muchas gracias Gracias a ustedes